Mi partido, el Centro Democrático, votó negativo el proyecto de reforma tributaria discutido en las comisiones conjuntas. Primero, porque nosotros no estamos de acuerdo con subir el IVA al 19%, nuestro planteamiento era mantenerlo en el 16%. Nosotros no estamos de acuerdo, primero, con impuestos para las bebidas azucaradas, para la gasolina, fuera de eso, que se quiten todas las exenciones, como por ejemplo la de promover las energías alternativas como la energía solar, que se quite también los incentivos que hay para las plantaciones como las de Guadua. Adicionalmente a ello, no estamos de acuerdo con subirle la tarifa a las personas naturales y estamos proponiendo que se reduzcan más las tarifas a las empresas para que sean más competitivas. En general, hubo temas importantes que se debatieron, a nosotros nos acogieron una que otra proposición, pero el grueso de la reforma no es una reforma que consideremos buena para los colombianos.